No, iba a que me las quitaron y ya luego pues no. Ay, no sé cómo se quita. No, pero yo sí tenía como que muchas cejas gruesas, tenía más que eso. Sí. Lili, ¿dónde quito lo de la pantalla? ¿O no se quitaba? Sí, ¿no? Sí, nada más lo haces así. No, para acá no, no tampoco. No. Ven, tú vas a estar la encargada de detenerlo y enfocarlo y poner atención. ¡Ah, todo! Si quieres, si quieres lo pongo, lo ponemos en el, este, en el... Déjame prender la lampa. Nada más que enfócalo a la ceja. Mira, se me desconectó. Aquí vamos a tener mucha luz. Sí, está bien. ¿Qué pasó? Sí, lo puedes hacer. Bueno, paso número uno. Tienes que limpiar con alcohol. ¿Te limpias con alcohol? Ajá. Sí, lisa. Fíjate, a veces cuando estamos practicando el diseño no lo limpiamos porque pues dices, nada más, no lo voy a hacer, nada más. Pero el alcohol a lo que nos va a ayudar es, le puedes hacer un poquito más de esto, no sé si quieres. A lo que nos puede, nos va a ayudar es a quitar este exceso de grasa que hay en la, en la cara. Cuando la piel es muy seca. ¿Quieres que te ponga una, una almohada que es así para que levanten los pies? Está más cómodo. No, está bien. Sí, está bien. Este, cuando la piel es muy seca o muy porosa puedes poner poquito jaboncito como el que usamos para estar, este. Perdón. Mataron el teléfono. Después hacer jabón y tallar, hacer como una pequeña exfoliación si la piel es muy seca o tiene como, como residuos de piel muerta o así, ¿no? Pero regularmente no tienen, por ejemplo, en el caso de ella no tiene, pero siempre tienes que limpiar con alcohol para retirar el exceso justamente de, de la grasita que hay en la cara porque el lápiz donde hay más grasa resbala más y hace la línea muy gruesa. Entonces, vas a limpiarle con el alcohol aunque no lo vayas a hacer y nada más vayas a practicar. Limpias bien. Va a calar un poquito, ¿eh? Se evapora rápido. Este, y eso va, va a cambiar la textura de la piel y te vaya a ayudar un poquito. ¿Qué, Lili? No, voy a ver si le hace un poquito más. Más. Así. Para que se hagan los ojos y las cejas así para que lo veas mejor. Bueno. ¿Y luego qué haces primero? Le pongo la línea en medio. Sí. Bueno, vamos a hacer la línea en medio. La línea en medio la vamos a sacar con esta parte de aquí, no con la punta de la nariz ni con los labios porque siempre están. De hecho, si te fijas de la parte de atrás de ella, mira, vamos a ponerlo. Para que lo veas de acá. Fíjate la nariz cómo se ve en el video. Te fijas que se ve que apunta como para... Ah, sí, para allá. Para allá, ajá. Entonces, si te fijas o si te guías por la nariz, vamos a tener una línea mal. Entonces, siempre hay que fijarnos en esta parte. ¿Cómo hacemos? Estiramos. Y aquí te va a marcar exactamente, se va a ver como más la parte de allá. Sí, como que quedan en el centro, así como más. Pues, ¿cómo se dice? Bueno, eso. Sueltas y ahí tienes ya tu punto central. Ese es el único punto que tú vas a sacar con... ¿Cómo se dice? Ay. Ya tiré todo acá. Ok, y luego con el hilo lo vamos a pigmentar. Puede ser con un lápiz que ya se te está acabando o cuando nosotros así... Déjame lo pongo aquí para que salga. Que es el mismo lápiz que usamos, nada más que pues... Ay. Puros errores. Como siempre. Tres veces y tres veces es suficiente para que quede bien pigmentado y como es el mismo lápiz de cera, sabes que sí va a pigmentar bien. Lo ponemos en donde pusimos esa rayita. Vamos a apoyar y jalar hacia atrás. ¿Sí? Y ahí está. Y esa es nuestra línea media. Luego vamos a sacar el punto tres. Ay, tiene las pestañas bien largas. Este... Puedes abrir tus ojos y mirar hacia arriba. Vamos a ponerlo en la orillita. Asegúrate bien de que sea en la orilla, en la orillita del ojo y ahí es donde tiene que terminar. En el caso... Mira, voy a marcar esa línea. En el caso de ella que tiene aquí, si tiene ceja, ya los puedes cerrar. Vamos a marcar la paralela justo donde hace el cruce con su ceja. Así, para transferirle y sea más fácil que así esté inclinada. Luego vamos a sacar el punto uno y el cuatro con el compás. Puedes mirar hacia donde yo estoy. Ok. Vamos a medir hacia arriba. Ahí está. De lo blanco a lo blanco del ojo. Listo. Y este... Con las palitas grandes lo giramos y ese nos va a dar el inicio. Ya los puedes cerrar. Ese nos va a dar el inicio y vamos a marcar. ¿Sale? En el caso de ella sí le falta bastante de... de... de en medio. Esta línea te tiene que quedar lo más derechita que se pueda también. Tiene que ir paralela a esta de acá. Y ahorita la vamos a transferir. Bueno. Ya tengo ahí mi uno y mi tres. Vamos a sacar el dos ahora. ¿Sí se ve? ¿Muy bien? Sí. ¡Ay, qué bueno! Vamos a marcar del uno al... al tres con las palitas grandes del compás. Lo giramos y vamos a colocarlo en la parte donde iría el cuatro para sacar. Puedes ponerlo en el cuatro o puedes ponerlo en el uno. Lo más recomendable casi siempre es en el uno porque siempre la van a querer un poquito más larga y si lo haces en el cuatro que sería más o menos como por aquí haz de cuenta que si lo haces aquí y si al final aquí un poquitito más larga casi va a caer del mismo tamaño el cuerpo de la ceja que del dos al tres o sea, el del uno al dos que el dos al tres. Es mejor del uno. Sí, es mejor del uno. Ahí te vas dando una idea. Porque por ejemplo mira la ceja natural desde ella es hasta acá entonces si lo hacemos tomando en cuenta este cuando tiene la ceja que es más larga yo les recomiendo no quitarla para que no sienta como que se las dejaste muy cortita entonces como su ceja natural está hasta acá si lo hacemos aquí se va a ver casi del mismo tamaño de aquí a aquí que de aquí a aquí entonces mejor nos quedamos con el punto ¿sí? Bueno, entonces sería este nuestro punto dos ¿sí? y ahora estas medidas las vamos a transferir tengo calor Liliana llegamos y estaba bien frío y la apagamos ok, vamos a usar el vernir para transferir estas medidas el vernir lo pigmentamos nada más así con poquito color de este aquí listo y vamos a medir de la línea del medio a la línea central perdón a la línea del uno y lo vamos a pasar al otro lado pero ¿qué pasa si hacemos como el compás nomás lo volteamos al otro lado no queda ni igual es que ¿sabes qué? bueno primero la línea esta la hay que transferirla porque los ojos no son del mismo tamaño ni siquiera la nariz puede ser que esta parte de la nariz esté más afuera que esta entonces a fuerza las tienes que transferir no las puedes sacar con su cara porque las dos partes de la cara ni los dos ojos van a medir lo mismo ni las cejas van a estar igual o sea no somos simétricos entonces una si la vas a sacar con la proporción áurea y la otra yo te recomiendo que la transfieras para que te queden igual entonces ahora si las si las sacas directamente con el compás o sea si puedes transferir las medidas pero es más fácil que se te mueva el compás es menos preciso yo nada más uso para sacar donde tiene esta línea y el punto dos y ya porque de hecho ni el punto cinco ya ves que nunca lo marcamos pero el punto cinco como lo sacas igual que el punto dos haz de cuenta que se supone que tienes esta medida giras y este es tu punto dos y el punto cinco vas a recargar en el punto tres que sería aquí y aquí va tu punto cinco si y el punto seis lo vas a sacar vas a poner del dos al tres lo giras y vas a recargar en el punto tres y este te va a dar tu punto seis que es donde debe de empezar a bajar pero yo no los marco nunca la verdad ya lo hago casi casi por ahorita te digo pues acuérdate que el seis nada más te dice donde tienes que empezar a cambiar la curva y a bajar y este donde debes dejar de hacerle como que la pancita o la curvita ay Lilo si pregunta Lili con Lili ah no es cierto este es de la academia aquí está el hombre este es de la academia y el vernier este Lili tiene todo un kit donde vienen este este el lápiz de gel el rojo palitos para limpiar todo lo que vamos a usar viene ahí entonces manden manden un mensajito y lo voy a hacer bueno entonces ya tenemos todos nos ah nos estaba transfiriendo no me distraigas ok y luego vamos a medir del uno al dos igual y vamos a transferir esta medida así este lado y luego del dos al tres medimos y transferimos y ahí ya tengo yo todas mis todas mis líneas otra vez las voy a marcar para que queden bien marcaditas con el hilo si ahora voy a marcar las líneas que van hacia el otro sentido voy a marcar primero la del cuatro en el caso de ella mira ella tiene muchas cejas cuando tienes muchas cejas te tienes que apegar lo más que puedas a su ceja natural en el caso de ella que si tiene yo loco como tu hermana que ya ves que te decía pégate más a su ceja lo que puedes hacer es apegarte a su ceja por ejemplo aquí marcas tu línea del uno al dos esta y ya sabes que aquí va a ir la línea esta igual te puedes apegar a la ceja de aquí abajo y ya sabes que aquí voy a ir del punto cuatro si es como guía nada más ok entonces del uno al dos lo vamos a hacer completamente recto vamos a sacar la altura hola Diana aquí están todas las alumnas aprendiendo junto contigo y vamos a marcar la altura y vamos a marcar del dos al tres también con el hilo acuérdense que del dos al tres lo marcamos con el hilo pero va curvo y ahorita lo vamos a hacer con el lápiz y luego te puedes hacer poquito para allá para acá porque no veo y acercas aquí existas igual puedes moverla nada más para ver ok y vamos a marcar esta línea y la voy a seguir marcando casi hasta llegar al punto seis te fijas y lo ya en el seis la voy a cambiar hacia abajo aquí ir hacia arriba hacia arriba hacia arriba hasta el seis y luego ya abajo y ahora vamos a marcar toda toda esta ceja puedes hacer esto y luego lo haces también del otro lado o puedes marcar esta y luego marca la otra voy a marcar de una vez esta de hecho a mí se me hace que tiene más ¿qué es esto? este tiene más ¿verdad? sí déjame déjame la se me hace que la marque toda chueca ¿puedes abrir tus ojos? sí mira a ver ¿dónde está la que hace el diseño aquí? Lili yo nunca anda aquí le falta mucho hacer ok vamos estas líneas ya las marcamos y aquí tenemos que medir el grosor de este punto para transferirlo y poder hacer la línea recta vamos a medir el grueso del punto dos lo pasamos acá y lo marcamos y luego ya hacemos la línea ¿sí estás viendo? no se ve sí marcamos la línea recta hasta el cuatro y aquí no tengo marcado el seis bueno ahorita la marcamos ahora sí vamos a marcar esta parte de aquí siempre tienes que tener afilado el lápiz paso número uno y muy importante fíjate tiene que estar la punta delgadita este tienes que tratar de estirar la piel para marcar la línea de abajo puedes jalar hacia arriba para tensar un poquito más la piel y puedes estirar también como cuando haces el microblading lo puedes estirar así y puedes marcar primero vamos a marcarla del uno al dos estiro la piel y me voy a venir derechito derechito exactamente por la línea despacito no tenemos prisa poco a poquito ahora cuando voy llegando ya sé cuando voy llegando al dos le vas a dar curva vas a llegar aquí al dos y vas a dar como curva y vas a empezar a trabajar tu curva del dos al tres entonces del dos al tres vamos a hacer curva hacia afuera de la línea que hice está bien este lápiz bien bien como se dice blandito y esto lo vamos a perfeccionar con los palitos ya sé que lo perfecciones ahorita por ejemplo cuando lo vamos haciendo o hasta que terminas todas las líneas y luego ya las perfecciones aquí voy a guardar la línea que teníamos recta y cuando limpias así con el alcohol puedes volver a trabajar luego luego no tienes que esperar tanto tiempo entonces ya tenemos esta línea ya lo sé gracias no se crean lo más claro que se pueda y ahí tenemos ya del uno al tres con la curva del dos al tres sin tener pico aquí y completamente recta esta línea ahora la de abajo vamos a estirar hacia arriba estirar y aquí para que no quede este piquito número uno bueno vamos a marcar esta parte y ahorita te digo como para que no quede este piquito marcamos no veo nada y acuérdate que aquí nos tenemos que ir hasta el punto 6 hasta aquí y luego aquí ya cambia la curva hacia dentro de la ceja y damos una curvita ¿sí? listo ¿ya? ay oye dice una alumna el otro día que le mando un video que hice todo y lo hice como en 10 minutos dice no manches lo hiciste en 10 minutos y yo pues es que es lo mismo siempre y lo hice no yo me tardo como una hora y si es que tú lo haces y se ve tan fácil y cuando uno lo está haciendo no le queda ok ¿cómo vamos a quitar este pico? porque cuando lo haces en el microbeading primero no tiene que terminar así yo te sugiero que ya le limpies como la terminación está como en piquito perdón y luego aquí marques como más derecho en lugar de hacia abajo o sea así ¿sí? y eso lo va a reducir ese piquito que le vamos a dejar ahí ¿sale? ahora esto está pegándonos a su ceja natural si ella quisiera una ceja pues más gruesa se puede hacer más gruesa ya depende yo lo que sugiero es depende de la ceja por ejemplo el caso de ella si ella lo quisiera un poquito más grueso yo lo haría más grueso abajo porque se ve que ella se la saca y que aquí tiene más ceja natural todavía entonces a lo mejor si ella quisiera un poquito más grueso incluso aquí abajito puedes hacer la otra línea mira pegadita 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 la otra ¿cómo le haces para quitarla en este que no se borre? ahorita le pongo a ella que acabo nomás se la voy a poner y quitar y luego ya la pues la puedes hacer más gruesa que no en el caso ya me voy a pegar mucho a su diseño original ahorita les enseño cómo quitarla ay le eché dos litros de alcohol y ella bien mareada no por tanto alcohol el olor como yo ni lo huelo no yo tampoco no se preocupe ok entonces ya tenemos esa ceja déjala ver y ahora vamos a hacer la otra la fácil es la primera que haces porque no tiene que parecerse a nada pero cuando haces la segunda tiene que parecerse la primera ahí está la primera y ahora vamos a transferirla fíjate en la ceja lo que decíamos que en esta ceja tiene más ceja natural entonces vamos a tratar de hacerla igual que esta o engrosamos un poquito la otra porque si no se van a ver como disparejas no pero pues cuando haces el o le quitas o le pones o le pones a la otra sí y con el microblading si lo puedes hacer si le fuéramos le fuéramos si le tendríamos que hacer jena o algo así entonces tiene agarrado no te maríes no te maríes no las maríes con eso es lápiz de cera Sharpie ahí está es el mismo bueno no es el mismo es otro es otro color bueno ahora vamos a marcar esto puedes girar un poquito tu cara así para que pueda ok lo mismo vamos a estirar la piel vamos a marcar llegamos al punto 2 damos curva ¿sí? y luego esta línea la vamos a marcar curva hacia afuera y lo vamos a perfección casi siempre yo ahí es donde perfecciono limpio más porque tengo que quitar la otra línea ahí está quitamos la línea de aquí arriba limpiamos y listo aquí queda un poquito más gruesa mira lo que te decía de las líneas tienen que quedar así de delgaditas no tan gruesas porque cuando empiezas a trabajar esa línea va a ser una diferencia si pones después la anestesia se va a engrosar ligeramente entonces si la haces más gruesa va a quedar cuando quites la anestesia más gruesa y tu diseño no va a quedar tan preciso ok peinamos hacia arriba y vamos a hacer la línea de abajo estiro la piel y a la punta de hacia medio doble un poquito y vamos a marcar hasta punto 6 que no lo tengo marcado pero yo sé dónde está tú si lo marcas bueno si necesitas y no no y la ventaja de esto es que los puedes ir limpiando tu diseño y no te voy a dejar que la hagas hasta que no esté bien hasta que no te queda bien perfecto mira aquí ya se nota que si tiene bastante ceja y lo mismo vamos a hacer acá con la puntita para que no quede como en punta déjala de los guantes todo tienen que evitar la contaminación cruzada tienen que bueno cuando estás haciendo el diseño nosotros siempre usamos guantes pues porque estás agarrando la cara de la persona cuando estás haciendo el micro ya todo esto se tiene que quitar aunque usamos la mayoría de las cosas son desechables todo hay que retirarlo y nada más vamos a dejar en nuestra bandeja lo que vamos a usar para el microblading o sea no podemos tener todo esto ni el lápiz lo podemos tener ahí ya te dio hipo ahí te van a oír todos tu hipo ay pero lo bueno es que no saben quién soy ay ya sé luisa el otro ya te expusimos ay saliste fíjate a ver mírala de acá atrás bueno aquí mírala si quieres en la cámara a ver jefa fíjate que diferentes esta tiene mucha ceja natural dime que hay que corregirle mira yo creo que esta está un poquito más levantada vamos a es que no le puedo tomar foto porque es tanto necesito salirme va y muchachos a tomarle foto no te creas mírala lili yo digo que esta está un poquitito de aquí pero no sé si es porque aquí tiene mucha ceja y luego y luego aquí tiene también mucha ceja y casi no sé aquí más curva pero quita los comentarios para poderlas ver digan a ver no veas si está bien es que la ceja de ella me confunde vamos a sacarle la ceja de mi hermana porque las frutas están tómale foto tú a ver detérmela ahorita lo va a hacer Luisa a ver si aprende la aplicación es churiona no sirve oye sabes que la aplicación si tomas una foto poquito movida ya no te sirve ya te dio todas las medidas mal entonces tienes que tomar muy bien la foto para que las mías estén bien hasta yo me lo hice en mí no me salió tan mal pero ahí voy nada más te voy a quitar con el perfil ahora aquí abajito como quiera crece no eran son como los que ella ya se sacaba mira están cortaditos o sea no te voy a sacar muchos porque si no ahorita claro que te quité el diseño y le ponle poquita jena de perdida para que salga con la jena ya no lo voy a quitar tantos te falta bien déjame se lo enseño ahora acuérdate que todavía la tenemos que sentar y verificar que se vea bien sentado cuando haces el microblading y lo tiene que ver ella y tiene que aprobar el diseño de aquí le falta mucha mira no sé si descansas a ver para las mías que sacamos le falta bastante pero obvio no lo voy a sacarlas de abajo porque no tiene nada acá arriba lo voy a trabajar cortito si se alcanza a ver sí sí ahí entonces pues o un laminado le conviene para que se le vea ya prende este laminado para que se lo hagas el laminado y la ajena entonces ahí ahorita la vas a verificar sentada déjame le pongo anestesia para que vean como se quita es en crema y se tiene que dejar 20 minutos pero te la voy a dejar un segundo pero no le hace daño no no le hace daño no es en crema nada más si no el bebé va a estar bien dormido no bien relajado y la música Lili no que vas a poner música por aquí se me andan moviendo ok vamos a poner anestesia cuando ponen anestesia traten de poner mayormente donde está el diseño por dentro ahorita no le voy a hacer nada estoy enseñándole a Luisa porque Luisa lo va a hacer también entonces échenme porras está atorada en ese nivel y quiere terminarlo y pues trajo para que le enseñara más o menos en este caso a la horita se puede hacer el diseño basándonos más en esta ceja para que quede un poquito más grueso también ponemos la anestesia cuánto me tardé haciéndolo ni vi el tiempo ahora cuando hay muchas cejas yo les sugiero que hagan un poquito de como movimientos movimientos hacia adentro porque muchas se quedan en la cejita natural entonces ya hagan de cuenta que pasaron 20 minutos y ahora vamos a limpiarla lo van a limpiar igual con este lo que van a hacer es estirar un poquito para acá y no van a hacerlo con la puntita esta porque esta es como se dice como esponjita y esa si va a tallar es como si le limpio aquí pues va a borrar el diseño miren el cepillito entonces lo van a hacer con la parte plástica van a hacer esto me acabé las toallitas ¿qué anestesia ocupas? usamos super numb y la talla 45 limpiamos volvemos a pasar y volvemos a limpiar ahora cuando tú ya tienes la anestesia se desvanece un poquito y es normal pero se sigue viendo todo el diseño entonces si se fijan se siguen viendo las líneas este lo que puedes hacer si está muy resbaloso como muy ¿cómo se dice? no resbaloso como pues sí que todavía está muy húmedo aquí puedes agarrar un Q-tip y limpiar entre las cejas como para secarla quitar los residuos de anestesia que haya así y luego ya empiezas a trabajar pero si se desvanece pero ahí se sigue viendo todo el diseño incluso cuando limpias la anestesia puedes volver a marcar y puedes usar el lápiz para marcar trazos que vayas a hacer por ejemplo nada más que si vas a marcar trazos tienes que humedecer esto con un poquito de alcohol para que realmente como que quite todo el residuo de la anestesia quitas y luego ya puedes marcar aquí con el lápiz ro bueno con el lápiz negro o puedes usar otro color el lápiz blanco bueno vamos a hablar de esto estos esta es la pluma de gel que mucha gente utiliza este marcas pues ya sea que marcas tus tus puntos dejante los marco aquí para que los veas ahí mira se la haces la para acá si se ven puedes marcar tus puntos con la pluma de gel y la pluma de gel cuando se seca también este puedes estar manipulando muy fácil nosotros primero ponemos anestesia luego hacemos el diseño y empezamos entonces si lo haces en ese orden o sea si primero pusiste la anestesia 20 minutos si lo hiciste tu diseño puedes usar la la pluma de gel y marcar el punteo puedes marcar tus puntos principales o puedes marcar este también tu contorno y lo voy a trabajar esta es la pluma de gel luego el marcador quirúrgico que no lo voy a usar en ella porque este no sale ni con también este es de la academia este aquí me puedes enfocar vas a hacer unos puntitos así muy apenas que se noten porque cuando empiezas a trabajar se expanden si se ven es también y este no se va a limpiar tan fácil este se seca y cuando estás trabajando puedes estar limpio y limpio y no se va a borrar fácil entonces no se te va a borrar tu diseño yo no lo sugiero porque me ha pasado que no lo puedo borrar y imagínense mandar a la cliente acá y con uno que otro puntito pues no van a pensar que es como moretón ajá ahora el lápiz blanco también lo pueden usar esto lo pueden hacer para la ajena o para el microblading el lápiz blanco lo que hace es ay perdón te asusté es pigmentar los contornos que es lo mismo que haces en la boca nosotros nunca lo hacemos pura pérdida de tiempo hay quienes les gusta hacerlo lo pueden hacer y pueden ir pigmentando alrededor de la ceja para que pues les dé más confianza a su diseño entonces vas pigmentando alrededor y el lápiz rojo muchas personas lo usan igual que el negro para marcar la conexión para que sepas por dónde se van a ir tus trazos entonces por ejemplo en el caso de ella si se fijan ella tiene un inicio invertido te fijas que le crecen para acá en lugar de para arriba aunque si tiene espacio aquí para hacer pero se me hace que su inicio es invertido entonces marcaríamos una conexión y se me hace que a ver Lili ¿qué conexión es? les voy a cobrar tres rositas para mostrar para mostrárselas no es cierto es broma ahí está también Lili la tiene mándenle mensajito pero si quieren no es broma ah ya se va ok entonces el lápiz rojo ¿qué conexión es? es que como que puede ser central pero puede ser baja porque este lado no sé que son como se van vamos a ver vamos a suponer que su conexión viene por aquí y baja aquí no necesariamente tiene que ser con el rojo pero el rojo te da más visibilidad ahorita nada más les está mostrando que cómo lo usa la gente la verdad pero miren cómo pueden usarlo y así lo van a ver bien clara dónde está la conexión regularmente lo hacemos con el negro pero con el negro se pierde más entre su ceja natural medio puedes quitar poquito ahí se ve con el negro pero si se ve también ya depende de cada quien cualquiera el rojo el rojo resalta más ahora trazos puedes marcar trazos previos con tu lápiz de diseño de cómo quieres hacerlos mira por ejemplo mira por ejemplo mira tú sabes que el trazo inicial va ahí chiquito entonces si tienes bien afilado el lápiz puedes marcar los trazos con el lápiz por los que te vas a ir y sería más fácil para ti saber una ya te dio una flor ay gracias mira te fijas que ahí se van viendo ahora este es el patrón básico pero el inicio de ella es invertido entonces en ella tendría que ser un invertido entonces tú puedes marcar los básicos del contorno para saber y lo ya cuando vas a empezar a hacer todo el microblading te puedes guiar por estos que ya están como que ya nada más para la separación cuánto cobra híjole lo que cobras va a depender de la ciudad en la que estés y del artista cuando van recién graduados están cobrando un promedio de 250 hasta yo aquí cobro 400 en San Antonio 450 como base y si quieren este si es corrección son 100 dólares más y aún así fíjate una vez una señora era corrección le cobré 550 dólares y todavía me dejó 100 dólares de tipo o sea y hay quienes dicen está carísimo pero hay quienes todavía te dejan 100 dólares de tipo o sea de todo hay gente pobre y gente que no no es cierto gente que no va a querer pagar y gente que no ahora en el caso de ella que es conexión ¿cómo se dice? invertida perdón conexión inicio haz de cuenta que en el de ella vamos a seguir su crecimiento natural y en el caso ya tendríamos que hacer un inicio algo así y luego ya rellenas y agregaría nano trazos aquí chiquititos claro que con el lápiz no se ven igual que con la navajita pero en el caso de ella tendría que hacer un inicio así para que se vea que se va pues igual que su ceja natural si lo hacíamos así no es correcto no porque mira si tú te fijas así fíjate estas líneas y se juntan con su ceja se ve como que se incorporan a su ceja y si tú ves así que estas se ven para arriba aquí se ve como cruzado bueno y eso que aquí tiene más espacio pero aquí si hago esto para arriba me dejamos luego para que veas se va a ver cruzado y lo que vas a hacer es se va a notar se va a notar mucho porque su ceja va para un lado y tú lo que estás haciendo va para el otro mira entonces empiezo a hacerlos tú para arriba y se ven los de ella para acá y los que tú si está para arriba se ve como un cruzadero entonces siempre tienes que seguir el crecimiento natural de ella ¿listo para hacerlo tú? otro día que mucho gusto dice Luisa nada más que adiós diseño deja borro todo ni una marca para que Luisa no haga trampa no haga chino no te creas Luisa vas bien nada más que te desesperas ya tienes mucho en este nivel ¿verdad? sí es que todos los primeros niveles del curso los pasaste bien rápido entonces ahorita sientes que estás atorada porque ya se te hizo mucho tiempo pero en realidad ¿cuánto tienes en este nivel? no, si tienes ya pero no, si Luisa ya apuras no te creas no vas bien ya estás en el último nivel o sea ya ya vas más para allá para acá hiciste lo más difícil que es el látex no, a mí eso ya se me hace un poco más fácil practico como todos los tratos de todos los días practicar como hacer dos y dos la hora de la verdad ponte guantes no, no sale hola buenas tardes noches vamos a hacer otra vez el diseño desde cero porque es el examen de Luisa y la clienta no sabe pero si se lo vamos a hacer ay no es cierto ella este era una sorpresa los cursos son con Beauty Angels Academy este es un hacer es que mis manos mira minis mis manos están chiquitas fíjate no te entran estíralos si se estiran mucho este los cursos son con Beauty Angels Academy son certificaciones la quienes bueno si no saben de esto pueden investigar un poquito este está en todos lados está en México hasta en Dubai tenemos máster ya les he dicho ay estoy atorada con cubrebocas entonces tenemos cursos másters en todos lados este el curso cuesta sin kit y el apoyo online del micro blade and shade básico les estoy hablando de un solo curso porque tenemos seis cuesta mil dólares si quieren la certificación con el kit premium y quieren los seis meses son mil ay es que no me hacía los precios mil novecientos del básico ok porque tenemos avanzado tenemos glamour brows tenemos de brow coat todos esos tienen el mismo precio lo único que cambia un poquito el precio es el de de feather brows ya ándale Luisa no puedo estira estíralos estíralos así de aquí de los dedos que lili ya enseña a la Luisa a ponerse los guantes muy bien vamos a empezar entonces paso número uno para el diseño a ver los que estuvieron aquí desde el principio díganme cuál es el paso número uno antes de que lo haga Luisa no es cierto paso número uno vamos a marcar el punto central vamos a estirar la piel y vamos a marcar ahora vamos a estirarlo con el hilo ahí tienes hilo mira pigmentado si no le pones un poquito más de color si hay presencial pero los cursos presenciales nada más los tengo en Corpus Christi en San Antonio y en Chicago la academia si tiene más masters con presenciales en todos lados pero yo yo nada más los tengo en esos tres lugares y vamos pues sí listo tú tú hazlo como lo tengas que hacer no me no más no le vas a picar los ojos ok si se puede déjenle porras porque eso examen ponme el tiempo para ver cuánto tiempo se pausó ponle más color ahí está el pedacito de lápiz ok el lápiz que está usando es el un lápiz de cera el que perdón el que del curso si quieren el precio miren el curso viene completo y viene designado por niveles si quieren una clase les doy el ejemplo para que vean se hace por la aplicación Beauty Pro App ustedes van pasando y subiendo tareas y subiendo cómo se dice todas sus actividades y vamos haciendo correcciones el curso no es nada más te doy la información y ya sino que yo te voy guiando y acompañando hasta que lo perfeccionas ¿verdad que no pasan Luisa si no lo hacen bien? no Luisa ya oye a veces me dicen ya pásenme y yo pues yo qué ya hazlo hágalo como eso sí a veces piensan que no las quiero pasar pero trato de miren los lives son extras los lives no es la clase el live nada más es yo les grabo todo el procedimiento como la que hicimos el día de hoy y diles que agradezcan porque cobran este tipo de videos ay sí hay una máster que cobra su mismo curso es el mismo curso que el mío con Beauty Angels Academy y cobra 7 mil dólares el mismo curso la misma certificación todo nada más que ella dice mi curso vale 7 mil si lo quieren pagar que lo paguen y está ofreciendo una clase justamente de esto de visajismo que lo va a hacer así como se los hice ahorita yo en vivo lo va a hacer en vivo y venden esas clases el acceso a la clase no o sea voy a hacer una clase de visajismo y puedes este puedes entrar y va a costar tanto ¿no? 50 dólares y yo aquí dando todo gratis no se crean pues es que de todas formas lo vamos a hacer y el link se los paso a todos los alumnos en el grupo de Whatsapp y a mucha gente de aquí tengo tengo varios de aquí que no son alumnos y que me puedes agregar al grupo y ya cada vez que voy a hacer live se los comparto primero a ellos y luego ya entramos igual si quieren si quieren formar parte de ese grupo me mandan aquí un mensajito con su número y número país y nombre país para agregar el código bien y luego y ahí los agrego y luego ya ahí les llega notificación cada vez que voy a hacer live hacemos live de todo el procedimiento y hacemos ay Luisa bien rápida y segura decidida ahora ya tengo miedo ya de aquí ya no sé qué sigue dice Luisa ándale si está bien en presenciales estamos en San Antonio Corpus Christi Texas también San Antonio es en Texas endereza esa línea la tienes que hacer completamente derecha me la hiciste como curva hacia acá y respeta ay perdón respeta la ceja natural de ella entonces hazla tomando en cuenta esto entonces te va a ser más o menos como por aquí completamente recta no me la curves ándale ahí mero no primero está marcando la línea lo que pasa es que yo le dije que se podía pegar a la línea natural de la ceja y luego ya marcarla para que le dé el punto dos que es este punto aquí verdad y luego ya marcas primero marca la línea de esas exactamente ay perdón es que vida y salud Frank en Chicago Corpus Christi y en San Antonio primero marca la otra línea para que te guíes la que vas a marcar la derechita a este punto de inicio ay perdón es que le estoy acá estoy viendo a ella ok derechita y luego puedes marcar la otra antes de marcar esa tienes que marcar la altura primero ok derechita la línea en San Antonio cuál es nuestra ubicación en San Antonio igual aunque no marque primero el grosor del punto cuatro la línea de arriba no tiene que cambiar así no veo nada yo no sé tú la tienes que yo no te tengo que ayudar este en San Antonio la dirección no la tenemos no no debe de dolerle ya no hay a Luisa que hacer primero así es así es pero ánimos denle ánimos está haciendo la prueba de visajismo para su curso este es que es que es por ponerle atención a Luis o sea le pongo atención a Luisa le pongo atención a los comentarios y claro que quiero ponerle atención a Luisa ahora recuerda esa que te vas a ir derecho hasta el punto seis o sea te vas a ir derecho como hasta por aquí y luego bajo ajá entonces desde que ya vas a poner el hilo no lo no lo posiciones pensando en este punto dos entonces lo vas a dirigir hasta más o menos hasta acá derecho paralelo a la línea que hiciste arriba sí entonces mira ponlo sí ponlo más o menos te vas a ir ahí recargarlo de enfrente ahí más o menos te vas a ir de ahí hasta acá sí marcarlo primero lo puedes puedes apoyar un poquito aquí y hacerlo primero de ahí ándale perfecto acuérdense que nada más lo estoy haciendo con el con el hilo para hacer una guía y ahorita lo va a marcar con el lápiz si están en Estados Unidos el kit si les puedo mandar el kit premium el curso este la ventaja del curso presencial es que una vez que vas al presencial si hay cada vez que hay curso puedes este ay que no se va estoy viendo a Luisa una vez que entras a un presencial puedes estar entrando cada vez que hay curso tengo mucho calor ya le subí ya pero déjale que circule el aire por favor aquella te está quedando bien gruesa sí ay mándame déjame tomo un capturo uno nada más no más arriba está ay no déjenles tomo captura les dije que por mensaje aquí estoy acá viendo a Luisa no no le tomé al primero porque me quedo más gruesa porque no me diste por el por el vellito natural no te tienes que guiar fíjate acuérdate que hicimos esta esta nos estamos guiando mucho por su ceja pero estas medidas las vamos a transferir a la otra ceja no nos podemos guiar en las dos con su ceja porque no están iguales entonces en aquella no me primero no me diste el grosor de esta para pasarlo en el punto dos aquella tenías que medir aquí pero primero este tenías que asegurarte que la altura esté bien ahí está más alta esta un poquito entonces marca la línea otra vez del uno al dos y la vas a marcar más o menos como hasta por aquí vuelve a marcar con el hilo y derechita no me la hagan nada curva exacto ahí mero muy bien ahora vas a medir el grosor borra la otra para que no te confundas agarra un palito los palitos que usamos para limpiar son palitos de delineadores palitos son delineadores desechables cuando uses el delineador úsalo de lado no con la puntita así sale de lado para atrás no por frente ahí yo toda haciendo mira préstamelo ok si tú borras con esta puntita lo vas a dañar de la punta y vas a hacer que se vaya aflojando si empujas allá vas a estar como que picando la piel vas a limpiar de allá para acá si y con un lado del palito agarra otro eso va a ser así si exacto en chica ay no no me sé las direcciones es que si saben que son muchas direcciones y que no conozco muy apenas sé dónde vivo y eso porque pongo la dirección para los envíos no mandenme un mensaje y les mando todas las direcciones porque no me las sé y no preparo una imagen donde vengan aquí ok luego mido verdad si mide el grosor ya tengo tanto calor por estar abrillable cuánto valen las cejas dependiendo del lugar en el que esté el artista bueno la experiencia del artista con el que se las haga es lo que le va a costar el el tratamiento hay lugares que los vas a encontrar lo más que yo las he encontrado son mil cuatrocientos dólares que vendo felicidad ay no es cierto no es cierto ánimos a decir motivación entusiasmo porque nada aquí no estoy ganando nada créanme no estamos haciendo un diseño de cejas para para que sí para que Luisa pase su nivel de diseño de cejas pero no no ha podido pasar por más que lo intenta verdad Luisa entonces la primer parte la hice yo y luego y ahora lo está haciendo ella hasta que le salga entonces eso es lo que estamos haciendo porque ya está en el curso ¿cómo se llama el hilo? el hilo es un hilo regular y mira ponlo aquí haz esto está pigmentado nada ¿dónde está con qué vas a pigmentar? ah está pigmentado con el mismo ya lo tiraste ya te lo quebré reprobado está pigmentado con apestame un pedacito para enseñarlo es el mismo mire con esto lo está pigmentando pero es el mismo lápiz que este que estamos usando para el diseño nada más que ya cuando se nos quiebra lo usamos para pigmentar ¿ya te cansaste? no next time otra oportunidad y vamos a empezar con ello entonces es el mismo lápiz nada más con eso lo pigmenta ¿de dónde somos? estamos en Ciudad en Ciudad Juárez somos de Ciudad Juárez pero estamos en Corpus Christi este hijo de dónde eres no es lo mismo no me puedo es que mira estoy acá queriéndole agarrar la mano a Luisa ¿cierto Luisa? a ver sí muy bien ok ¿está bien? no no ¿es pregunta? te estoy preguntando no sí marca ahora esta ya ya tranquila Luisa todo va a estar bien un día vas a pasar ay no ok no corro con prisa no tienes prisa disculpen piel grasa también se puede hacer de preferencia para el microlady no solo va a ser el diseño Luisa Clau muchas gracias por las porras para Luisa saludos hasta Venezuela Nelly ya ves hasta Venezuela está viendo que estás haciendo esas desgracias no te creo ay Luisa no llores Luisa sí se puede para el otro lado te dije que no así ándele qué bonito le acabo de decir le encaja la punta estira bien la piel hasta en El Salvador también te anda viendo ay Anely ya lo hicimos dos veces fíjate los voy a descargar y se los voy a subir a YouTube para que Luisa sea un recordatorio de su te observo desde Bolivia tú puedes bien Luisa desde Puerto Rico ay no desde Argentina no hombre Luisa te andan viendo en todos lados aquí van a decir si pasaste o no fíjate aquí tenías el hilo un poquito arriba y cuando marcaste con el lápiz hiciste como un bordito hacia abajo entonces estira un poquito la piel y endereza lo primero puedes limpiarle o puedes enderezarle con el lápiz y luego le limpias te tiene que quedar bien bien esa línea es mucha presión en todo en todo Latinoamérica para Luisa ahora el lápiz a ver fíjate ponlo déjalo cómo lo estás cómo lo estás usando y cómo no si tiene punta vamos a ver cómo está usando el lápiz quiero ver cómo estás usando bien derechito estira la piel no estás estirando la piel y se ve como que encaja si te duele dile estira bien la piel saludos hasta Argentina ahí van dos y qué les dijo Luisa me pueden ayudar no encuentro quien me ayude cómo estamos en qué en YouTube Royal Royal Charm Studio hasta yo estoy nerviosa si se puede si se puede tiene que aprender a trabajar este desde atrás para el diseño porque es la forma el ángulo donde puedes ver un poquito más fácil entonces ya ella aprendió si se puede poner de frente fíjate ahí más para allá verdad puedes volver a usar tu hilo para marcar la derecha porque ya se te borró todo la línea si vas bien en esta línea nada más hay que limpiarla un poquito bien para que quede bien 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 derechita pero vamos a aquí me está subiendo y recuerda que no debes de subir te tienes que ir derechita hasta el punto 6 puedes marcar con el hilo ahí perfecto ya viste qué pedacito te falta ahí está entonces márcalo con el lápiz borra la otra agarra un palito nuevo para limpiar agarras cuando ya está está muy muy lleno muy lleno de color sí no el otro este va a ser mucho te va a humedecer bastante hacia afuera eso eso despacito no tienes prisa esa Luisa va tú puedes Luisa dice Gaby entren a la página entren a la página que viene ahí marcada en la parte superior del perfil y ahí vienen todos los enlaces la información de los cursos viene la página de Instagram YouTube todos los links vienen me quedo muy gruesa de acá ¿verdad? pues corríjela Luisa está muy nerviosa ¿cuánto tiene qué tiempo tiene que pasar cuando tomas anticoagulantes? 72 horas dejar de tomar medicamentos estira estira la piel Luisa para que sea más fácil para ti tú puedes tú puedes Luisa no dice Luisa yo voy a seguir con la otra ceja esta ahorita les digo yo ya me voy mira déjame te digo esta línea de arriba a ver mírala acá mira te fijas que hay un hundimiento o no ves párate mira aquí se ve como un hundimiento y esta hay que limpiarla bien y en esta parte de aquí afuera mira donde terminaste el punto 6 y bajaste tienes que darle curva hacia adentro y un poquitito a lo mejor más de curva aquí para que se vea un poquito mejor de ahí ahorita va a salir Luisa de aquí llorando no se crean no tiembles así es esto y saben que no las voy a dejar ándale ahí está bien ya de ahí ahorita nada más le limpiamos un poquito de ahí dale un poquito ahí en esa parte un poquito más de curva y no pueden tocar piel hasta que no les sale perfecto esta parte ok con el palito donde está el palito voy a limpiar por dentro mira vamos a limpiar recuerda que el punto 2 no debe de quedar este en piquito entonces vamos a quitar ese piquito mira y de aquí si vas a tener que limpiar como por aquí por adentro y esta línea esta línea te la voy a borrar para que la vuelvas a hacer desde cero cierto desde ahí ahora recuerda que ella tiene la ceja caída de ahí pero no siga su ceja natural tú haces el diseño hacia adentro otra vez otra vez marcaste igualita a ver Lili ven cuídame este es que yo necesito tener como otras dos manos de pérdida para darme abasto aquí cuídamela para poderle explicar así a Luisa ok mira primero aquí tenemos todo todo en la oreja de ella ok primero esta línea hiciste como una pancita y subiste y luego bajaste pero bajaste haciendo curva hacia afuera entonces haz de cuenta que tienes esta línea y te la voy a hacer como por acá abajo como la hiciste hiciste pancita y luego hiciste así y luego hiciste así haz de cuenta sabes como estás haciendo pancita entonces tienes que corregir esa parte de ahí de aquí porque me estás haciendo hacia afuera estás siguiendo su ceja natural no debes de seguir su ceja natural ni debes de subirla tanto aquí en la altura del punto aquí tenemos el 2 hasta el 6 no tienes que no tienes tienes que mantenerte recta dame otro palito pasame otro palito lo mojo si entonces vamos a borrar otra vez esta línea que tiene que la tengas que volver a borrar preferible que borres mira ahí está lo que te decía que hay que no vas a seguirla igual aquí vas a dar curva hacia afuera ahora esto lo tienes que pulir y lo tienes que perfeccionar de tal forma que quede más la clave que se vea bien bonito el diseño es que lo tengas bien limpio y va a ser muy claro para ti hacerlo si fíjate aquí todavía en el punto se le va un poquito aquí lo demás es que su cejita aquí tiene unos pelitos por ahí se ve mejor ya mira la de este lado si ahora tú solita la otra a ver la otra a ver y en la otra que dice si quieres puedes cambiar de lápiz porque se me hace que está muy blandita la punta ya porque ya lo usamos mucho con esa punta este a ver que más te dicen me encantan tus clases gracias duele eso no esto nada más es el diseño siempre piensan ay no le va a estar saliendo mucha sangre y le duele la clienta de hoy estaba roncando ¿ahora? sí y casi ni queríamos hablar porque la señora estaba bien dormida y yo expliqué y expliqué y eso de seguro duele y yo si doliera no estaría dormida la señora pero ni modo de decirlo o sea es como ay muchachos si doliera no estaría dormida a ver todos entendieron pues qué pasó ahí en esa línea que hicimos cambio de dirección de la línea y mejoró bastante ay tengo tanto calor pero se hace mucho ruido ¿no? miren para que vean que Luisa está bien concentrada y Luisa no no quiero que nadie sepa quién soy no 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 Luisa ok aquí cambiamos la dirección de la línea esta porque la se hace afuera ella y lleva curva hacia adentro de la ceja ay no veo es que tengo tantas luces aquí tanta cosa déjame bajo esta luz porque estoy bien encandilada espérenme tantito déjenme la veo mira de aquí le vas a le vas a bajar un poquito no si está bien nada más límpiale quítale un poquito más de curva porque está muy curva esta línea si está bien y pule tu diseño bájamelo un poquito porque se me hace que te quedaste con la línea de arriba nada más límpiale un poquito bien de ahí déjenme se las enseño nada más va a pulir esas líneas acuérdense que esa ceja le falta mucho de la parte de arriba ahorita estamos si se ve la otra es que es que hagan de cuenta que no veo la pantalla porque la lámpara está arriba del celular y nada más veo el puro brillo entonces no los alcanzo a leer Lili los está leyendo ahí en el otro teléfono pero no me no me dice estoy bien encandilada con la luz del celular si pues ya ya vi cuanto cobramos por hacer que el microblady nosotros cobramos de 400 empezando de 400 a ver vamos a verlas ok lo único que hay que corregir es la línea de abajo como la ves Lili o hay que bajarle un poquito todavía la de arriba a ver márcame la línea de abajo y luego ya la vemos si las ves las dos o no porque está más gruesa la de ese lado pero yo digo que es la línea de arriba Luisa está haciendo su 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 intento de pasar el nivel de diseño marca primero la línea de abajo y luego ya corregimos la línea de arriba gracias por seguirnos nos están siguiendo muchos nuevos siempre hacemos lives cuando estamos haciendo los tratamientos y también se los vamos explicando paso a paso desde que agujas que tonos como se hace y ustedes ven en vivo que nunca se hincha nunca sale sangre nunca salen rojas o moradas y las clientas ni se mueven donde las las tenemos desmayadas es cierto las tenemos es que están con con anestesia y luego le están agarrando la cara y luego les hoy no tenemos música por música Lili tenemos musiquita y no pues se duermen sí también nada más que los hombres nunca me dejan subir sus fotos estamos en Corpus Christi y en San Antonio a ver ay qué bonita línea de abajo ándale nada más ahorita la limpias aquí un poquito para que no esté tan gruesa y ahora sí a ver Lili ¿me detienes el teléfono para revisarle? ay es que en serio estoy bien encandilada con las lámparas porque mira aquí se ve todo el reflejote a ver puedes tirar un poquito de tu cara para acá para ver sí ok mira en esta primero le vamos a quitar fíjate el grueso que tienes aquí al inicio mira vamos a medirlo para que no se me quede y mira el grueso que tienes aquí está poquito más grueso de hecho si la ves aquí se ve como grueso y que se adelgaza tienes que mantener el mismo grueso de aquí en todo el cuerpo de la ceja o irlo haciendo más delgadito pero no más grueso entonces aquí hay que verla de arriba porque yo creo que te faltó poquitito de aquí y te sobró poquitito de aquí entonces hay que subir esa línea pésame tu lápiz y le estiras hacia arriba y vas a marcar aquí pegadito donde le sobra y luego ya borras el exceso ahora lo demás aquí siempre te me subes aquí bastante en el punto 2 y hay que mantenerlo recto y luego ya hasta el 6 bajas si están súper bien las curvas pero están muy arriba entonces mírenlo un poquito más abajo nada más te fijas hacer un pedacitito más abajo y hay que ver la línea de arriba primero vamos a limpiar esa limpiar esa limpiarle lo que le sobra a esa le sobra de abajo agarro otro palito Luisa tiene mucho cabello ¿verdad? mira bien bonito mira también le vamos a hacer ojo tiene mucho cabello que calor así es esto en San Antonio ahí les voy a decir viendo la dirección ¿cuál es nuestra ubicación? ah mira ya sé que les voy a enseñar la tarjetita ah pues sí en lo que Luisa hace eso para que no digan que no les pierdo las direcciones a ver miren esa es nuestra tarjetita bien bonita aquí viene como nos encuentran la página y ahí vienen las direcciones ponen a lo largo para que le tomen captura así tómele captura ahí están las direcciones y los números en los que pueden hacer cita hola Olga miren que bonitas ah no es cierto eso es lo importante ¿sale? ese parito es un delineador desechable los guantes que usan siempre tienen que ser de nitrilo no pueden ser de látex diles de los cursos mejor mejor nada más que están el calito ¿qué? hay como más chiquita de aquí yo no pues casi de aquí del inicio se ve más chiquito sí lo voy a limpiar bien aquí abajo ¿lo voy a contenerse? sí por favor le marcas y de aquí ¿dónde le faltaba? ¿dónde le faltaba? los guantes tienen que ser de nitrilo no de látex ¿cómo le faltaba? ¿sí jorda? bastante dice ya ya me estuvieron diciendo mucho que me faltaba ya crítico a ver Lili mírala miren ya el diseño de este lado ahí le falta bastante otra vez ya sé ¿verdad? miren a ver ahí míralo por fin terminamos ok no no es doloroso no duele entren es más búsquenos ahí en YouTube y vean los los videos que he subido de los lives y se pueden dar cuenta que no les duele no hay ni una bueno no una en cada 100 va a sentir dolor y molestia la primer pasada es bien superficial se sienten ligeros rasguñitos no debe de doler si duele quiere decir que estás haciendo algo mal en tu procedimiento te estás yendo muy profundo o tus anestesias no son muy buenas no no debe de doler aquí son las 7 de la tarde este ¿qué más? ay ah tú también te lo hiciste por eso dices que te duele ¿verdad? quiere decir que te lo hicieron muy profundo ubicación en San Antonio ya se las puse ¿no? a ver dale el espejo para que se mire ahí les voy a enseñar la ubicación en San Antonio ahí están las ubicaciones vea que encandila un chorro y eso que ella la tiene de frente pobrecita ya bájale la luz y enséñale y luego ya hay que tomarle foto ahí está en San Antonio ahí es para la cita no es este mismo número tómale fotos primero ¿pero no la limpio? no pues primo tómale foto ah ¿qué le vas a limpiar? como lo que hice como de aquí no ah las líneas de afuera sí o le tomo fotos sí no sí límpiale las líneas ahí les digo qué anestesias usamos yo dije ¿cómo limpiar? le va a quitar lo de la ceja yo no le voy a quitar su ceja ahí les enseñó las anestesas y a la otra Lili se las enseñó esa es la anestesia que usamos para piel cerrada super numb Lili tiene las dos creo ¿en cuánto tiene las dos anestesias Lili? creo que cuesta no, no sé 80 esta de 30 gramos junto con la tag y si es la original o sea las dos juntas ah miren acá está las dos juntas se las envía ahí está la otra recuerden que la tag tiene que ser la original para que funcione bien tiene esas marcas de agua ahí se alcanzan a ver el dorado es un dorado opaco y miren ahí se ve la marca de agua del fondo tiene que tener en el cuatro estos circulitos este descargar una app y cuando lo pones con la cámara te abre que te dice si es original o no tiene que tener la tapa separada esta viene separada y que más no me acuerdo que otras características no debe de ser amarillo este color del fondo ni dorado brilloso es un dorado opaco sale bueno por hoy sería todo muchas gracias por vernos por ver a Luisa miren que bonita Luisa haciendo su su tarea no más estoy tomando tu celular Luisa tiene que estar bien bien centrada la foto a ver vamos a ver hazlo un poquito más para acá mira vas a tomarla más enfrente de así de ella y vas a centrarla bien 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 ahí está agárralo tómalo anda que lista amigo ahí le tomo no lo agarro aquí yo te detengo los dos teléfonos está mira lo que puedes hacer también es tomar video puedes tomar video y en el video puedes sacar una captura de pantalla pero ahí estás muy abajo tiene que quedarte la cámara derechito derechito a la ceja ahí trata de enderezarla y de que las orillas estas orillas se vean igual en las dos en la foto en las dos ¿cómo se dice? un poquito más para allá ahí no tanto ahí está tómale si le estás tomando estás tomando video todo bueno ahorita le sacamos de acá bueno muchas gracias por vernos por aprender y sigan aquí de todas formas de este video puedo sacarle como como ay no veo las lámparas reflejan mucho brillo puedo sacarle captura cuídense mucho síganos déjanos comentarios y sus preguntas en todos los videos que tenemos y ahí yo les voy contestando todo esto Gracias.